La Administración Municipal presentó ante el Consejo el anteproyecto para el nuevo edificio municipal de Pérez Celedón. De acuerdo con el alcalde, Emanuel Ceciliano, es una respuesta a la exigencia actual de contar con un inmueble acorde a las necesidades operacionales del Ayuntamiento y sobre todo porque la infraestructura actual no se encuentra en buenas condiciones. Eso es un boceto, es una propuesta de lo que se ha ido trabajando, es una propuesta seria, sin embargo, aún estamos en el proceso de poderle realizar diferentes modificaciones. Recordemos que esto obedece a que tenemos un edificio que no cumple con las condiciones, que ya cumplió su vida útil, entonces se encuentra ya en condiciones que no son las más aptas, entonces como parte de la Administración hemos venido estudiando la posibilidad de poder contar con un edificio nuevo, naturalmente pues que esto tiene que ser algo de mucho conocimiento tanto del Consejo Municipal como de la ciudadanía en general y pues si podemos llegar a un acuerdo en común, poder tomar una decisión en su momento, la idea es que ese posible edificio municipal pues pueda ir de una manera de un fideicomiso donde habría unos espacios para lo que es todo lo que tiene que ver con la municipalidad, la gestión de la Administración y el Consejo Municipal y también unos espacios comerciales que ayudarían a poder generar ese equilibrio económico y poder hacer la cancelación del fideicomiso según corresponda. La intención es disponer de una infraestructura acta donde se brinde un mejor servicio y calidad a los usuarios, se trata de una estructura de cuatro niveles que se ubicaría en el mismo terreno actual en la ciudad de San Isidro del General que mide 2.200 metros cuadrados, habría parqueo en el primer nivel, el segundo nivel para locales comerciales mientras que en el tercero para temas administrativos y en el cuarto hasta se contempla la sala de sesiones para el Consejo. O es el nivel cero, digamos el nivel uno, por decirlo así, es el que estaría a nivel de calle, aquí estaría lo que es el área de SEAT, el lado derecho mío sería el lado comercial y el lado izquierdo, el cuadrado es el área del primer nivel de la municipalidad, la idea es que el área comercial tenga locales, tenga área de comidas, también tenga zonas de descanso, escaleras eléctricas, núcleos de baños, elevadores, escaleras normales, ¿verdad? y el lado de la municipalidad, por ejemplo, sería todo lo que es la zona de cajas, ¿verdad? el área de vestíbulo y llegada de información. El otro que presentamos es el segundo nivel, que continúa con área comercial al lado derecho, ¿verdad? locales comerciales, áreas de vacío para tener dobles alturas, núcleos de baño igual y continúan los ductos de elevadores y escaleras. al lado de la municipalidad, ¿verdad? el cuadrado, lo que se pretende es mantener ahí lo que es el tema administrativo, el tema de cobro, por ejemplo, gestión tributaria, todo lo que es como el área de servicio al cliente. El tercer nivel, maneja ya la parte de servicios más fuerte, que es, por ejemplo, ubicar oficinas de planificación territorial, la parte también de gestión vial, oficinas de proyectos, contraloría de servicios, la parte de hacienda, y ya todo el edificio en este nivel es institucional, es la municipalidad, y aquí no estaría la parte comercial, y ya comienza a involucrarse también un poco el tema verde en este nivel para crear espacios de ocio, estar fuera del edificio también para los usuarios, que tienen que tal vez esperar algún momento por algún trámite, qué sé yo, de poder estar en estas zonas también externas en niveles superiores. Y el cuarto nivel y último es el área más administrativa, que la idea es ubicar acá la zona de consejo municipal, alcaldía municipal, oficinas, por ejemplo, como de planificación institucional, archivo municipal, auditoría interna, proveeduría, recursos humanos, que es el último nivel, es un área meramente administrativa. En la que sigue, yo le hice un acercamiento, por si les interesa, a lo que es la zona del consejo municipal. Como pueden ver ahí, hay una zona de público, y hay una zona para lo que es ubicar las curules, está toda el área para que sean los suplentes, síndicos y regidores, y al fondo hay tres salas de reuniones para que puedan también reunirse las diferentes comisiones. Sobre los costos de este proyecto, indica el arquitecto municipal, apenas es un anteproyecto, por lo que todavía esa información no se tiene. Sin embargo, el alcalde precisa que la intención es financiarlo por medio de un fideicomiso, y que se cuenten con los locales comerciales que permitan generar ingresos para pagarlo. El tema de costos, hay que ser claros en esto, esto es un anteproyecto, es como una idea inicial, que obviamente vamos a, en el camino a sufrir modificaciones, entonces, llamar o preguntar por un presupuesto, no se puede, no hay planos constructivos, no hay documentos técnicos que digan, el edificio va a ser así, y no hay todavía ni estudios geotécnicos que indiquen qué tipo de uso lo tenemos, por eso hay que verlo, ¿verdad? Entonces, lo que se uno podría tal vez, quizás, deslumbrar, es una estimación de costos, partiendo de, de un valor que no le puede dar un metro cuadrado, multiplicado por los metros cuadrados que tenemos. Así que esta propuesta, ya fue presentada, a los regidores del Consejo Municipal de Pérez Celeón, durante la sesión municipal ordinaria, del 23 de julio de este 2024. 222, 24. 24. Gracias por ver el video.